APP, potencia y productividad para un mundo mejor. Principalmente el servicio de DriveCare es un producto enmarcado dentro del portafolio de servicios de los Drives en baja tensión que está orientado hacia el cuidado de la base instalada de los clientes que tengan instalado equipo APP. Su potencialidad radica principalmente en que brinda un cuidado desde el punto de vista de los mantenimientos preventivos, el manejo de los repuestos, el entrenamiento y las atenciones de emergencia. El concepto está basado en cuantificar la cantidad de horas y material necesario para poder atender estos requerimientos propios de los variadores de frecuencia en baja tensión. Para hacer más gráfico la explicación, los quiero invitar a ver un video donde van a poder ver las diferencias entre tener un contrato de servicio bajo esta figura de DriveCare y no tenerlo. Vamos a comparar dos diferentes plantas de producción. La única diferencia entre ellos es su gestión. La gestión de planta decide a gastar dinero y no irá sin ningún tipo de care plan. Planta decide a plan su estrategia de mantenimiento con ABB. Ahora vamos a ver cómo las plantas van a hacer durante los próximos 10 años. Como cualquier empresa, la idea de ambos plantas es hacer un beneficio. La planta B es hacer dinero sin problemas grandes. Pero cada vez en cuando la producción tiene un corto de mantenimiento corto de mantenimiento. Aunque el coste de dinero, el budget es optimizado y la producción está en su peak. ¿Es la planta actualmente saliendo dinero? Sí, hasta que lo desesperado suceda. La planta actualizó la planta de mantenimiento corto 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 de mantenimiento. En 10 años, la planta con la servicio de Smart ha producido 25% más de productos. Plus, por 10 años, la planta ha dormido mejor. Pero estaban alquilas cuando hicieron su plan de cuáles. Permita tu negocio prosperar. En primera instancia podremos evaluar si está condicionado para poder tener este tipo de contrato. Y luego viene una visita técnica donde nosotros validamos la información que él nos entrega. Las ventajas en sí son muchas. Al entregar la responsabilidad de la atención de los equipos, en este caso el vendedor que somos nosotros ABD, y poder entregar dentro de la respuesta un equipo de gente que está certificado para poder atender los requerimientos de la variable frecuencia. La experiencia del drive care en otros países ya se encuentra medianamente y altamente desarrollada. Tenemos muchos casos de éxito en Europa, donde los clientes sí han optado por utilizar este modelo de contrato de atención hacia la base instalada, el cual ha resultado bastante exitoso y novedoso para los clientes. Que es lo que nosotros también queremos replicar acá en Chile. APP. Potencia y productividad para un mundo mejor. 2 5 6 6 22 Gracias.